Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos acá en el lago Nahuel Huapi, bueno, en Bariloche. Un lugar hermoso, lleno de tranquilidad y de paz. Desde este lugar voy a mostrar un efecto de magia, bueno, que tanto me gusta, ¿no? Atención. Por ejemplo, vamos a hacer magia con una, dos pelotitas, tres y cuatro. Cuatro pelotitas, por ejemplo, vamos a arrancar, ¿por qué no? Con una y la voy a poner en mi mano. Dos, tres y cuatro pelotitas en mi mano. Si llevo cuatro pelotitas en mi mano, ¿cuántas hay en mi mano realmente? Ninguna en la cajita y en mi mano hay cuatro, pero si le doy un soplido mágico, desaparece. Obviamente en este momento se están preguntando, claro, ¿qué es lo que pasó con las pelotitas? ¿A dónde viajaron? Realmente están de manera imaginaria acá, mirá. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro. Y solamente hay que hacer un toque mágico ahora, ¿eh? Atención. Hay que concentrarse y mirá. Uno, dos, tres. Hacer así y ya tenemos nuevamente. Una, dos, tres y cuatro pelotitas amarillas. El color del sol, porque con este sol hermoso, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Saludos. ¡Gracias!